Música Que boli bogo nere kotha do berrai Berrai ni kene aste kujenai Que boli bogo nere kotha do berrai Berrai ni kene aste kujenai Piti jama da gaiji lio Kyo na ibu jaiji lio Piti jama da gaiji lio Kyo na ibu jaiji lio Piti jama da gaiji lio Piti jama da gaiji lio Berrai ni kene aste kujenai Que boli bogo nere kotha do berrai Berrai ni kene aste kujenai Que boli bogo nere kotha do berrai Berrai ni kene aste kujenai 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!